Mi razón para ser ciclista es poder enfocar mi energía en conseguir lo que me propongo. Me da esa relajación para poder focalizar y llegar donde necesite. Despierta el sentimiento y la necesidad de poder ir más allá, de poder dejar de pensar o de estar en la realidad del momento y solo fluir. Y eso lo consejo con la vez. El ciclismo para mí es mi forma de vivir. Todo lo que hago se relaciona con el ciclismo. Cuando tenía cerca de nueve o diez años, mis padres se separaron y yo andaba mucho en bici y llegó un momento que sin darme cuenta me pasaba todos los días. Y ya salía del colegio y me iba a mis de ahí. Era como un impulso. Me sirvió como válvula de escape porque me permitió evadir cualquier situación desde dolorosa a cualquier tipo de angustia. Poder escapar momentáneamente de cualquier sensación que no era bienvenida. Hoy en día pienso que me ha hecho ser alguien que puede parar y pensar detenidamente a veces de una forma más fría. Porque me da ese punto de claridad quizá y me ayuda en mi día a día, en todo en general. Pese a cualquier problema, sea grande, pequeño, cualquier etapa que uno pase, la bicicleta es algo que nunca te va a decepcionar. Que va a estar ahí y que te ayudará de una forma o de otra. Siempre va a estar ahí para ti.